La Cámara Gastronómica presenta Colonia está en tu plato TV Bienvenidos a una nueva edición De Colonia está en tu plato El programa número 334 Un domingo más compartiendo junto a ustedes Todos los eventos culturales y turísticos De nuestro departamento Y vamos a comenzar el programa Presentando al taller de niños de teatro De la Casa de la Cultura Y hablamos con la profesora Ana Cecilia García Ana Cecilia, culminando un nuevo año Justamente lo que significa los cursos de teatro Trabajando con niños Imagino la satisfacción que debe generar Estar llegando a una nueva culminación Sí, la verdad que sí Ha sido un año con mucho trabajo, por suerte Cada año tenemos más niños En los talleres de teatro Así que eso para nosotros Y para la Casa de la Cultura Es un placer Estamos muy cansados A esta altura del año Porque estamos con muchísimas muestras Y actuaciones Pero contentos Con un grupo de chicos Que se acerca a los 60 niños Entre los grupos Los tres niveles diferentes que hay Este año tuvimos que dividir la muestra Porque nos parecían que eran muchos Muchos chicos Como para actuar todos juntos Y como nos gusta Que ellos puedan tener su momento De poder lucirse De poder mostrar Lo que hicieron en el año Dividimos dos niveles Que son los niveles De los chiquitos más grandes Por llamarlos de alguna manera Y después los más chiquititos Que están entre los 5 y 6 años Que hicimos otra muestra Y la verdad que contentos La gente apoya Los padres van Están presentes Y eso es fundamental Yo siempre digo que Para todos los talleres Que hacemos nosotros Desde la Casa de la Cultura El apoyo de los padres Es fundamental Porque son niños Y los niños No se manejan solos Entonces Si no tienen un papá Una mamá Una abuela Un tío Que están llevando Trayéndolo Consiguiendo la ropa Los elementos Y eso es muy importante Y está bueno Resaltarlo ¿Verdad? Es fundamental Y es Muy importante para ellos Que estén los padres Apoyándolo De lo artístico ¿Verdad? Que a veces Se deja un poco de lado Decías acerca de tres niveles ¿En qué va la diferenciación? ¿Es la edad O el nivel de aprendizaje? No, yo generalmente Los separo por edad Hay muchos chicos Que son Los niveles Que tienen entre ellos Son muy diferentes Hay chicos que empiezan Teatro porque les encanta Y son súper expresivos Y desde el primer día Que los tenés Ya te das cuenta Ya tienen alma artista Te das cuenta Los escuchás hablar Y ya decís Bueno Este va a seguir Unos años Y otros chicos Que empiezan Porque son súper tímidos Y los padres A lo mejor Conversando en la escuela O con los maestros Les sugirieron Que alguna actividad artística Le iba a servir Entonces a mí me gusta mezclar Me parece que está bueno Que tanto el que es muy suelto Como el que es un poquito más introvertido Puedan estar juntos Porque eso a ellos Los potencia mucho Y está Así que generalmente Es por edad Después siempre pasan Al grupo de los adolescentes Porque yo también estoy Con los más grandes Hasta los 16 años Y ahí siempre A partir de los 12, 13 años Que hacemos el despegue Para los grupos Un poco más grandes Donde se trabaja De alguna manera Un poco más diferente Trabajamos con textos Trabajamos con autores Empezamos a conocer Un poquito más Sobre la historia Del arte ¿Verdad? Y diferentes estilos Con los chicos Más que nada Hacemos un montón de juegos Que tienen que ver con esto Trabajamos también Algunos textos Pero siempre desde el juego ¿Verdad? La parte lúdica Que los va llevando A adquirir más fácilmente Lo que son las técnicas ¿No? Claro, sí Por supuesto Y es increíble Como en el transcurso De los años Yo tengo alumnos Que empiezan conmigo A los 5, 6 Que terminan A los 15 Es increíble Este año tengo 2 o 3 Que ya se me van a Montevideo Y es increíble Como sí Como el juego A ellos Los ayuda A darse cuenta Después de teoría Bueno Empezás a hablar De Stasnilasky Por ejemplo Y dice Bueno Esto es lo que estamos haciendo Hace unos años Y claro Y eso está buenísimo Yo creo que Que siempre Todos Lo que se puede aprender Desde el juego Es mucho mejor Te entra mejor ¿Cómo es la dinámica La frecuencia De las clases En la Casa de Cultura? Las clases son una vez a la semana Una hora y media Las damos en el Centro Cultural Bastión del Carmen Y bueno Nada Los adolescentes Tienen dos veces por semana Un poquito más Pero nada Yo quiero agradecer Ahora ya que me los nombrá A todo el personal del teatro Que me ayuda Es difícil trabajar con chicos Es muy placentero Pero a su vez Es una responsabilidad muy grande Porque tenés que estar en todo Desde que van al baño Hasta que los padres Estaran a la puerta Para que los papás lleguen Y esperar Y el personal del teatro Me ayuda muchísimo a eso Así que Lo quiero agradecer Y también a la Dirección de Cultura Que nos apoya Y nos da mucha libertad Para poder trabajar Decías Una finalización de curso Bastante Agotadora En el sentido Que tienen muchos cierres Muchas presentaciones Pero ya pensando también En el 2015 Porque esto sí Esto continúa Sí Hay un montón de cosas Ahora justo estábamos Hablando de eso Un montón de cosas Que uno empieza Este año Y que la estamos finalizando Pero que ya te abre Para el año que viene El año que viene Podríamos hacer tal cosa Y eso está bueno Yo nunca descanso Es como que mi mente Está siempre Y uno piensa Que a lo mejor Las ideas se te van a acabar Como te decía anteriormente El tener alumnos Que hace muchos años Que van a teatro Para los padres Para mí es una responsabilidad Grande de poder mostrar Siempre algo diferente Porque si no los padres Seguir motivándolos Claro Y llega un momento Que dice otra vez lo mismo Y siempre surgen Y surgen desde ellos Que eso es lo más importante Son ellos los que me dan las ideas ¡Aplausos! 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 a todos los consumidores. Primero me gustaría explicar qué es lo que vamos a utilizar, qué ingredientes vamos a utilizar y por qué. Este producto que vamos a utilizar es una premezcla, es un mix premezclado que tiene una explicación de por qué hoy se utiliza esto. La panadería moderna necesita tener más cantidad o más variedad de productos, más variedad de elaboraciones y por supuesto para eso se necesita mucho más tiempo que hoy no hay. Por lo tanto se producen o se elaboran estos productos justamente que son premezclados para acelerar el proceso, tratar de lograr el pan dulce tradicional, conocido como otros productos también, pero en este caso vamos a hablar del pan dulce. Este producto siempre trae de la parte de atrás los ingredientes, cómo se preparan. En este caso ya tenemos preparado dos cajas de estas colocadas en la amasadora, también lleva manteca, lleva agua y por supuesto levadura. Entonces lo que vamos a hacer es en principio, que ya tenemos todo pesado, le vamos a dar máquina, voy a pedir acá que el asistente me dé una manito, le vamos a dar máquina para que se entrevenen todos esos ingredientes. Los productos como este por ejemplo que vienen premezclados, no tienen ningún agregado de sabor, por lo tanto cada confitería y en este caso la asturiana le agrega sus propios sabores que puede ir con naranja, garnacha, marsala, algún tipo de vino que también nosotros vamos a agregar después en la fruta porque se concentra mucho más el alcohol y se conserva mucho más el alcohol en la fruta, colocándolo en la fruta que colocándolo en la masa. Esta masa va a demorar un ratito porque necesitamos que se acondicione bien la masa para que retenga todo el gas carbónico que después va a formar la levadura y mientras tanto vamos a hacer un pequeño cortecito para que esto se termine más. Pensando en Uruguay? Para no perderte nada alquilá en Thrifty. Consultas y reservas desde el exterior 0598-2481-8170. Desde Uruguay llama gratis al 0800-8278. Thrifty en Uruguay como en todo el mundo. Buenos autos, excelentes tarifas. Recrear la historia, una propuesta gastronómica y cultural, un resto plagado de historia y sabores únicos. Una estación de trenes construida un siglo después ofrece hoy un pasaje a disfrutar los placeres del 1900. Recrear la historia, espacio cultural, Museo del Ferrocarril, Casa de Té y Resto, a 5 minutos del Casco Histórico. Optica ENS te ofrece para este verano las mejores marcas en armazones y anteojos de sol. Más de 40 años al cuidado de su vista, atención personalizada por sus dueños, ópticos técnicos especializados, lentes de contacto, todos los líquidos de limpieza, progresivos con garantía de adaptación, laboratorio computarizado, audífonos digitales, joyería y relojería. Optica ENS. En carnicerías BIF se encuentran todas las opciones y calidades de carnes, además del consejo de que realmente conocemos lo que vendemos, cortes especiales, calidad y agilidad en la atención. Porque saber de carne es una cosa, pero saber de dónde viene, cómo se cuidó, se crió y se faenó, es otra absolutamente distinta. Carnicerías BIF, realmente de primera. A nuestras ofertas de miércoles y jueves le agregamos viernes de milanesas, milanesas de cerdo y de carne, 149 pesos el kilo. ¿Te lo vas a perder? ANCAP de La Rotonda. Mayores servicios para su comodidad. Minimercado a las 24 horas. Lubricentro. Venta de combustible. Planta de gas. Realice su pedido llamando al 4522 6350. Garrafas de 13 kilos y tubos de 45 kilos. Garantizando el correcto rendimiento y duración. ANCAP de La Rotonda. 365 días del año. A su servicio. Barraca Río Uruguay es la preferida. En Barraca Río Uruguay, Cielo Rasos Sica. 20 litros más 4 litros, 1.530 pesos. Sica Fil. Membrana líquida. 20 litros más 4 litros, 2.320 pesos. Además llegó un nuevo producto. Revoque Sica. 25 kilos, 220 pesos. No se deje engañar. Los mejores precios en yeso los encontrará en Barraca Río Uruguay. Samuel Bertón, 2115. Teléfono 452 20 966. En Barraca Río Uruguay. Vení, vale la pena. Megatour te lleva a Camboriú. Salida domingo 18 de enero 8 días y sábado 28 de marzo 8 días. Playa Laranjeira. Visita a Beto Carrero World. Asistencia al viajero. Precio de la excursión 649 dólares por persona en base doble o triple. Megatour Viajes y Turismo. Avenida Artigas 586. Telefax 452 28 802. Colonia del Sacramento. Uruguay. Megatourviajes.com Taller Blanco. Especialista en chapa y repintado automotriz. Con garantía de más de 40 años de experiencia. Contamos con máquina computarizada de colores. Sacaboyos por granizo. Reparamos para golpes de plástico y desaboyamos por golpes. Pintados o sin pintar. Trabajamos para aseguradoras. Devolvemos la mitad del deducible. Taller Blanco. Teléfono 452 28 751. Celular 095 719 900. Juan Manuel Blanes 114. No se olvide, el domingo día de pastas. El gordo lo espera. En especial Agrojardín, somos distribuidores oficiales Steel. Ofrecemos únicamente repuestos e insumos originales Steel. Y mecánicos formados en Steel. Presupuestamos sin costo. Roosevelt 277. Frente a ex galpones de Sudantex. De lunes a viernes, de 8 a 12. Y de 14 a 18 y 30 horas. Y los sábados, de 9 a 13 horas. Si usted desea tener financiación para su casa propia, ampliar o refaccionar, nuestra propiedad de propiedades, le ofrece su equipo de profesionales que lo asesorará y brindará la más amplia y completa información. Visitenos en nuestra oficina en Manuel de Lobo 319, teléfono 4522 9838 o nuestro mail info arroba jc propiedades punto com punto hoy. Continuamos con Colonia está en tu plato y este blog es presentado por Mangol. Hasta el último detalle de tus sueños. Tu casa, como la querés. Equipamientos integrales para tu hogar. Living, cocina, dormitorio y jardín. Como lo soñaste. Consultanos y te asesoramos. Tu casa, tus ambientes, tu vida. Mangol. Continuamos con el programa y nuestra compañera Ana Cristina Grosso estuvo hablando con Ana Bike. Una brasileña aventurera que se está recorriendo el país en bicicleta. Una nota no solo cultural sino sensible. Acá en pleno centro de la ciudad de Colonia alguien que nació en Brasil. Deportista desde los 20 años. Hace ya más de 20 años que domina la bicicleta como nadie. Y llegó desde Brasil a la ciudad de Colonia. Hizo casi 2000 kilómetros. Se llama Ana y yo se las presento. ¿Cómo estás Ana? Bien, gracias. Contanos un poco tu experiencia con el deporte, con la bicicleta. Sí, empecé con el deporte en bicicleta hace más de 20 años. Hizo muchas competencias, muchas carreras. Y ahora decidí que debería usar la condición física para hacer los paseos, para hacer viajes. Y mi primer viaje larga es esta. Y elegí Colonia porque me gustaría conocer acá, saber su historia. Me gusta la historia. Entonces elegí Colonia para venir. ¿Alguien ya te había hablado de Colonia? ¿Ya tenías referencias sobre esta ciudad? Sí, alguna cosa. Vi un reportaje en la televisión, busqué algo en la internet. Pero me decía el corazón que debería venir. Además, un corazón realmente muy fuerte como el tuyo. Porque hace unos tres años tuviste una enfermedad oncológica, cáncer. Y la pudiste superar y hoy estás nuevamente reponiendo el deporte. Contanos esa experiencia. Es una experiencia muy buena. Hay muchas personas que cuando descubren que tienen una enfermedad así, se quedan muy molestos. Se quedan cerrados para sí mismos. Y a mí se pasó al revés. Yo usé esa enfermedad para que me pones más fuerte. Y así hizo. Y ese padecimiento te fortaleció esa adversidad como para tomar esa bicicleta y hacer sola 2.000 kilómetros. En verdad, ya tenía la bici. La bici ahora, después de esta enfermedad, me sirvió para me poner más fuerte. Me ayudó en la recuperación. Me ayudó a que no me isolase del mundo. Y eso es planerco. ¡Señor a ti! ¡Señor a ti! ¡Señor a ti! ¡Está un planerco! Decime una cosa. Vos aparte de desarrollar esta actividad deportista que desde chiquita lo desarrollaste y has competido, tenés una actividad laboral. Sí, la tengo. Soy policía en mi país. Y, pero policía, tenés específicamente una tarea. Sí, soy policía en el departamento penitenciario de mi país. ¿Y en cárceles de mujeres o cárcel de hombres? De mujeres, de mujeres. ¿Debe ser una experiencia también importante de destacar? Sí, es una experiencia porque allí están todas las personas que la sociedad no quiere. Allí tenemos que convivir con todo tipo de personas, con todos los delitos que cometieron. Y allí no estamos para juzgar, solo para cuidar. Abiertos al diálogo, con buen tratamiento, ¿cómo funcionan las cárceles de Brasil? Creo que no son muy diferentes de todo el mundo. Toda cárcel que se priva de la libertad tiene sus historias, tiene sus dificultades. Y estamos allí para intentar amenizar las cosas. En esos casi 2.000 kilómetros que desarrollaste desde Brasil acá a la ciudad de Colonia, viniste sola, te tocaron tormentas, te tocó hambre, te tocó sueño. Contanos un poco la historia de esa soledad con esa bicicleta. Así fue. Como te dije, sueño, hambre. Pero encontré muchas personas buenas, me dejaron quedar en sus casas, me dieron cena, me dieron agua. Conocí historias de reuelas, pero trago conmigo muchas historias de las personas que conocí. ¿Cuántos días te costó este tramo? 18 días. 18 días. ¿Cuándo te vas de Colonia? Por mí me quedaría acá por siempre. No lo sé todavía. ¿Y te volvés en bicicleta? No, no, tengo que volver a trabajar. Voy a volver en bus o avión, no lo sé. ¿Y qué te llevas? ¿Cuál sería la experiencia fundamental de todo este recorrido? ¿Qué ha sido realmente como para regalarte las llaves de esta ciudad? No, no vino en busca de las llaves de la ciudad. Vino en busca de amistad, vino en busca de la historia, de la ciudad. Todo este viaje sirvió para saber que todas las personas son capaces de hacer algo. Y que la adversidad a veces puede potenciar para mejorar y para ser mejor persona y para superar dramas, ¿no es cierto? Sí, así es. Siempre digo que todos son capaces. Basta empezar con un paso que se empieza la caminada. ¿Se puede sería el mensaje? Sí, se puede. Siempre se puede. Bueno, muchísimas gracias. No, por nada. Disculpa mi mal español. Agradezco la oportunidad. Un beso a todos. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Bien, la masa la tenemos pronta. Ahora, ustedes vieron incluso cuando se agregó la levadura, que se agrega cuando el total de la masa ya está homogéneo, ahí se agrega la levadura, que ella va a empezar a trabajar consumiendo azúcares de la masa, formando gas carbónico y todo lo inherente a eso. O sea, junto con el gas carbónico forma alcohol, eso nos da aromas, nos da sabores. Y por sobre todas las cosas, también ese volumen tan preciado que queremos de pan. Bueno, nosotros terminamos el amasado, dejamos reposar, que la levadura empiece a trabajar, empiece a fermentar y ahora lo que vamos a hacer es agregar la fruta que ya la tenemos preparada en estos tanques. Entonces, tiene una cantidad de fruta impresionante. Y le vamos a agregar acá, que ustedes pueden, se les puede colocar garnacha, vino marsala, algo de alcohol, pero que conserve el sabor. Por ejemplo, whisky no es lo más recomendable, porque el whisky tiene una gradación alcohólica muy alta y escaso sabor. Lo ideal es algún ron, marsala, vino marsala, vino garnacha, algo por el estilo. Esto lo vamos a entreverar un poco, para que se mezcle bien toda la fruta, que aquí tenemos cáscara de naranja, higo, cáscara de limón, zapallo, zanahoria, todo glaseado, cortado en pequeños cubitos. También hay pasa de uva, algo de frutos secos. Una vez que lo tenemos así, todo pronto, lo vamos a volcar encima de la masa. Siempre es muy atractivo ver todo este colorido. Y algo que no puede transmitir la televisión es el aroma que se siente en este momento. Todos los aromas que está soltando la fruta. Y también, gracias, la propia masa. Muy bien, vamos a desparramarla un poquitito y entreverarla bien. Es que es bien entreveradita. Como verán, tapa absolutamente toda la masa. Esta masa que ya comenzó a leudar, ya comenzó a fermentar y que ahora simplemente le vamos a mezclar la fruta con una velocidad lenta. Vamos a prenderlo más. Una vez que la fruta esté prácticamente bien mezclada, vamos a retirar esta masa para la mesa o torno, que nosotros llamamos torno, que es el torno del obrador. En donde vamos a dividir las piezas del tamaño necesario para cubrir los moldes. Bien. Mientras se termina este paso, vamos a continuar un poco con el programa. Taller Blanco, especialista en chapa y repintado automotriz, con garantía de más de 40 años de experiencia. Contamos con máquina computarizada de colores, saca bollos por granizo, reparamos para golpes de plástico y desabollamos por golpes, pintados o sin pintar. Trabajamos para aseguradoras, devolvemos la mitad del deducible. Taller Blanco, teléfono 452-28-751, celular 095-719-900, Juan Manuel Blanes, 114. Hasta el último detalle de tus sueños. Tu casa, como la querés. Equipamientos integrales para tu hogar. Living, cocina, dormitorio y jardín. Como lo soñaste. Consultanos y te asesoramos. Tu casa, tus ambientes, tu vida. Mangold. Hay valores que no cambian y en el mundo de hoy, la confianza, transparencia y el respeto son pilares fundamentales para buenos negocios. Crecemos día a día para brindarle lo mejor en servicios financieros. Cambio de moneda, cobro de facturas, pago de jubilaciones, cajeros Red Brow, entradas por Red UTS, servicio de estafetas postales y más. Cambio Aspen, empresa de servicios financieros. En Colonia del Sacramento, General Flores 350, Sucursal Casino Telravizón. Todo lo que vos y tu auto necesitan. Lo encontrás en Videsol. Todos los accesorios para tu vehículo. Sistemas multimedia, bluetooth, manos libres, accesorios para autos y camionetas. El auto que querés, como lo querés. Videsol. Concesionario oficial. José Pedro Varela 593. Colonia del Sacramento. Teléfono 4522-5411-4522-5412-www.vidasol.com Panadería y confitería La Asturiana. Incorporamos una máquina de alta producción que nos permite obtener un producto estándar, mejorando la calidad y brindando a nuestros clientes el mejor precio. Panadería y confitería La Asturiana. Una empresa con trayectoria de buenos productos en nuestra ciudad. www.glasturiana.com.uy ¿Estás pensando en viajar a Estados Unidos? No importa el destino. Alquila desde Uruguay el Thrifty y obtená importantes descuentos. Por ejemplo, semana completa en Miami desde 198 dólares. Consultas y reservas 0800-8278. Thrifty. En todo el mundo. Buenos autos. Excelentes tarifas. Inmobiliaria José Ale y Asociados. Negocios inmobiliarios y rurales. Venta, alquileres y administración de propiedades. Casas, terrenos, chacras, campos, tasaciones, proyectos, inversiones y desarrollos. Manuel de Lobo 319. Colonia del Sacramento. Telefax 452-29838. Nuestro sitio web jcpropiedades.com.uy Usted nos conoce. Inmobiliaria José Ale y Asociados. Solidez y confianza. Un sello de garantía en negocios. Megatour te lleva a Camboriú. Salida domingo 18 de enero, 8 días. Y sábado 28 de marzo, 8 días. Playa Laranjeira. Visita a Beto Carrero World. Asistencia al viajero. Precio de la excursión, 649 dólares por persona en base doble o triple. Megatour viajes y turismo. Avenida Artigas 586. Telefax 452-28802. Colonia del Sacramento, Uruguay. Megatourviajes.com. Mesón de la Plaza. Restaurante. Cocina internacional. Un estilo único. En un entorno incomparable. Con la magia del pasado. Vasconcellos 153. Barrio Histórico. Colonia del Sacramento. Continuamos en Colonia está en tu plato. Y este bloque es presentado por Optica Ernst. Optica Ernst te ofrece para este verano las mejores marcas en armazones y anteojos de sol. Más de 40 años al cuidado de su vista, atención personalizada por sus dueños, ópticos técnicos especializados, lentes de contacto, todos los líquidos de limpieza, progresivos con garantía de adaptación, laboratorio computarizado, audífonos digitales, joyería y relojería. Optica Ernst. Bueno, ahora estamos con todos los compañeros de aquí de la Asturiana. Que son en realidad quienes hacen esto a diario y quienes conocen el punto justo de la masa. Lo que están haciendo ellos es doblando toda esa gran masa que hicimos para uniformizar la mezcla de la fruta. Para que la fruta quede bien mezclada. La masa queda bien sedosa, extensible. Tolera toda esa fruta que ustedes vieron mezclar. Y lo que vamos a hacer ahora es dividir las piezas del tamaño deseado. Durante el armado lo que se hace es simplemente bollar para que quede la masa lo más protegida posible, lo más cerrada posible. Recuperarle la fuerza a esta masa que ha descansado ya. Y de esa forma después fermenten cómodamente. Después de bastante rato, después que ustedes vieron cómo pusimos, bollamos los panes, los colocamos adentro de estos moldes. Que son unos casquetes especiales que ya vienen prearmados también. Y eso estuvo en una cámara de fermentación con 80% de humedad, con 30 grados de temperatura. Y les lleva un buen rato, aproximadamente dos horas y media, tres, para que él llegue a cubrir prácticamente todo el molde. Una vez que lo tenemos así, lo que vamos a hacer es cortarlo para darle ese dibujo característico que son las cuatro puntas de la corona cuando aflora para arriba. Entonces, vamos a hacer los cuatro cortes de esta manera. Luego de hacerle estos cortes, los vamos a dejar unos minutos más que recupere esta agresión, por decirlo de alguna forma, que sufre con la tijera. Que recupere un poco su punto, para luego sí, ya pasarlos a cocción. En la cocción van a tener que estar, estos son panes grandes, son panes de a kilo. Entonces, necesitan una temperatura y tiempo adecuado para que el horneado sea el correcto, pero que no se resequen tampoco en ese tiempo. Muy bien. Vamos a llevar los dedos a la cámara de fermentación y en un ratito les mostramos cómo los cocinamos. Inmobiliaria José Ale solicita por clientes puntuales de nuestra empresa campos hasta 200 hectáreas y otro de hasta 400 hectáreas. Comunicarse con nuestra oficina Manuel de Lobo 319, teléfono 4522-9838 o por mail a info arroba jc propiedades punto com punto uy. En carnicerías BIF se encuentran todas las opciones y calidades de carnes. Además del consejo de que realmente conocemos lo que vendemos, cortes especiales, calidad y agilidad en la atención. Porque saber de carne es una cosa, pero saber de dónde viene, cómo se cuidó, se crió y se faenó, es otra absolutamente distinta. A nuestras ofertas de miércoles y jueves le agregamos viernes de milanesas. Milanesas de cerdo y de carne, 149 pesos el kilo. ¿Te lo vas a perder? Todo lo que vos y tu auto necesitan, lo encontrás en Videsol. Todos los accesorios para tu vehículo, sistemas multimedia, bluetooth, manos libres, accesorios para autos y camionetas. El auto que querés, como lo querés. Videsol, concesionario oficial José Pedro Varela 593, Colonia del Sacramento. Teléfono 4522 5411, 4522 5412, www.vidasol.com Todos tenemos deseos que trascienden nuestra vida y que prolongan nuestra existencia. La cremación es el proceso de reducción de un fallecido que permite a sus deudos la libre disposición de las cenizas para cumplir con la voluntad del mismo. Hay entonces una forma de sentirnos eternamente cerca. Cremación es un nuevo servicio prepago. Infórmese. Previsora, Colonia. En Barraca Río Uruguay, Cielorrazos Sica, 20 litros más 4 litros, 1.530 pesos. Sica Fil, membrana líquida, 20 litros más 4 litros, 2.320 pesos. Además llegó un nuevo producto. Revoque Sica, 25 kilos, 220 pesos. No se deje engañar. Los mejores precios en yeso los encontrará en Barraca Río Uruguay. Samuel Bertón, 2115. Teléfono 452 20 966. En Barraca Río Uruguay. Vení, vale la pena. ¿Dónde podés comer en Colonia? En el centro del Barrio Histórico, en la Pulpería de los Faroles y Restaurante, calle Misiones de los Tapes 101. Por reservas, al teléfono 3 0271. Reservas por correo electrónico. Pulpería de los Faroles, arroba hotmail.com. No se olvide, el domingo, día de pastas. El gordo lo espera. Hoy, mañana y siempre. Es imposible adivinar lo que viene. En todo caso, es posible prevenirlo. Con el Plan Familia Protegida, usted le brinda cobertura total a todos sus hijos menores de 18 años. Por una pequeña cuota, otorga la misma cobertura y beneficios a todos sus hijos menores de edad. Infórmese, llame sin costo al 0800 5200 de Previsora Colonia. Plan Familia Protegida. Previsora Colonia. 35 años junto a las familias del departamento. Continuamos en Colonia está en tu plato y este bloque es presentado por Agrojardín Especial. Llegó a Agrojardín, el nuevo modelo de tractor Murray americano, Giro Cero. Pasá a conocerlo. Además, te recordamos, contamos con servicio post-venta en nuestro propio taller. Agrojardín. Roosevelt 277. Frente a ex galpones de Subantex. Abierto de lunes a viernes de 8 a 12 y de 14 a 18 a 30 horas. Y los días sábados de 9 a 13. Teléfono 4522-0366. Ahora vamos a continuar el programa disfrutando de una ópera cómica llamada Bastián y Bastiana. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, Guillermo, recién termina Bastián y Bastiana, un clásico con sala repleta de innovación del Carmen. La verdad que es un muy lindo desafío, que por suerte han llevado muy bien adelante y creo que la evolución de la gente se notó, ¿no? Sí, la verdad que nosotros por lo menos la pasamos muy bien y me parece que el público se divirtió con la obra. Al menos esa es la sensación que tuve yo desde el escenario. Vale destacar que justamente interpretar un clásico de estas características, con la actuación, con el canto, con la musicalidad que tiene la obra, requiere de una concentración muy especial y obviamente de un ensayo previo importante, ¿no? Y sí, lo venimos trabajando ya unos cuantos meses. Fue una idea que teníamos hace un tiempo y bueno, poco a poco fuimos haciendo todos los pasos necesarios para poder hacerlo. Te tocó encarnar un personaje muy colorido como es Colás y evidentemente también alguien que es fundamental en la amalgama de estos dos personajes, Bastián y Bastiana, ¿no? Sí, sí, si yo hice un mago que no sabemos si es mago en serio o es un charlatán, pero la cuestión es que terminan reconciliados, así que... Su cometido lo cumplió, digamos. Lo cumplido, sí, no sabemos muy bien por qué medios, pero lo dejamos en incógnito. Bueno, es muy disfrutable seguramente para ustedes, más allá de lo que significa la satisfacción personal, ver una sala repleta un domingo a la noche con mucha gente que se deja llevar y disfruta de esta obra, ¿no? Sí, la verdad que fue una sorpresa también salir y encontrar toda la sala llena y una alegría, por supuesto. Penélope, contanos un poco acerca, bueno, justamente de este personaje que te toca encarnar, de Bastián y de lo que significa interpretar una obra de estas características. Bueno, la verdad que ahora que pasó y que aflojé un poco bastante, puedo decir que interpretar este personaje fue un desafío enorme, lo disfruté muchísimo en todo el proceso desde que empezamos, al principio decía, ¿cómo voy a hacer esto? Y bueno, y acá al realizarlo en escena, en este teatro, con la gente, fue un placer enorme y para mí una experiencia única, muy linda, muy linda. Decías, ¿cómo va a hacer esto? Y obviamente desde lo personal debe haber sido un desafío muy importante y te haber llevado también esos días de definición, de realmente decir, bueno, tomo la voluntad, la decisión de hacer este personaje nada más y nada menos, ¿no? Exactamente, ha sido complejo cuando los chicos me hicieron la propuesta y bueno, yo con una beba de 7 meses también no sabía si iba a contar con el tiempo suficiente que requería esta preparación. Pasé mucho por frente de los espejos actuando, simulando situaciones, tristeza, angustia, felicidad, o sea, el personaje pasa por muchos estados y nunca había actuado, nunca había interpretado, encarnado y bueno, finalmente algo se logró, calculo, porque las risas las supe sentir desde el escenario. No, quedate tranquila, salió muy bien, pero digo, más allá de eso, lo que pueda ser el virtuosismo y el talento a la hora de interpretar un personaje en algo cantado, obviamente que requiere de ese talento, de poner la voz, de justamente colocar lo que significa tu registro, también algo de estroionismo y de lo que significa interpretar y encarnar el personaje, porque no es simplemente que actuar, sino actuarlo de lo que dice el libreto, de lo que dice justamente el texto, pero ponerle tu impronta también. Exactamente, eso fue muy complicado porque no hay que descuidar lo vocal, que a eso apuntamos al hacer música y que salga con buena calidad, entonces el actuar, el moverse en el escenario, el gesticular, el con las manos, toda la gestualidad, eso también son componentes que a la voz afectan en cierta manera, entonces tenés que buscar una unidad y el estar bien parada en el escenario para agarrarte firme y no irte por las nubes. Decías que escuchabas la risa y si se quiere la complicidad también por parte del público a la hora de la evolución, esto creo que al artista le da también cierta confianza de cuando salís y las primeras participaciones ya generan una buena respuesta, ¿no? Sí, 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 la verdad que quedé muy conforme con el público, muy respetuoso, en silencio, muy concurrida la sala también, y eso se siente y hay una unidad entre los artistas y el público que es única y que reconozco que el público coloniense lo tiene, nunca nos defraudaron y bueno, apostamos a seguir en escena, en carrera y bueno, y seguir con distintas propuestas para ellos, para nosotros, para disfrutar todos juntos en Colonia con la cultura full. ¿Una responsabilidad especial para vos, actuar en Colonia del Torno del Bastión? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. El Bastión, si bien canté muchas veces, nunca había tenido un rol similar a este, y hoy tuve una tensión el día entero importante, que sabía que por qué era esta sala, mi ciudad, mi gente, y sí, fue una tensión importante, pero muy, muy disfrutable. Bueno, Flosca, tranquila, quedate, tranquila que salió muy bien. Bueno, muchas gracias, gracias por venir. Para mí, gracias. Chau, 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 chau. Ollo, chau, chau. Que se pire. Que la mora. Eino. Eino. Bueno, estamos prontos entonces para cocinar nuestro pan dulce Otra de las ventajas que tiene la asturiana es que posee dos tipos de cocción Uno es el método tradicional de horno a leña, de horno de mampostería Con las ventajas y los beneficios que eso tiene para aquellos que están acostumbrados a este tipo de cocción Y también tenemos la cocción en horno rotativo, eléctrico Que nos permite cocinar con más facilidad, pero un tipo de cocción diferente Esto cocina por conducción y radiación de calor Y los hornos rotativos cocinan por convección de calor, es aire caliente girando adentro Eso hace que el pan se cocine de forma diferente y las dos formas son válidas Hasta el último detalle de tus sueños Tu casa, como la querés Equipamientos integrales para tu hogar Living, cocina, dormitorio y jardín Como lo soñaste Consultanos y te asesoramos Tu casa, tus ambientes, tu vida Mangold Megatour te lleva a Camboriú Salida domingo 18 de enero, 8 días y sábado 28 de marzo, 8 días Playa Laranjeira Visita a Beto Carrero World Asistencia al viajero Precio de la excursión 649 dólares por persona en base W triple Megatour viajes y turismo Avenida Artigas 586, Telefax 452 28 802, Colonia del Sacramento, Uruguay Megatourviajes.com La Tratoría, Pizzería, Restaurante Te ofrece pantalla gigante, ambiente climatizado La mejor gastronomía para disfrutar en familia o con amigos Vení, te esperamos San José 111, Telefono 4523 5099 La Tratoría, Pizzería, Restaurante, Colonia del Sacramento Si usted desea tener financiación para su casa propia Ampliar o refaccionar Nuestra inmobiliaria José Ale Propiedades Le ofrece su equipo de profesionales Que lo asesorará y brindará la más amplia y completa información Visítenos en nuestra oficina en Manuel de Lobo 319 Teléfono 4522 9838 O nuestro mail Info arroba jc propiedades punto com punto hoy Pensando en Uruguay? Para no perderte nada, alquila en Thrifty Consultas y reservas desde el exterior 0598 2481 8170 Desde Uruguay, llama gratis al 0800 8278 Thrifty, en Uruguay como en todo el mundo Buenos autos, excelentes tarifas Optica ENS te ofrece para este verano Las mejores marcas en armazones y anteojos de sol Más de 40 años al cuidado de su vista Atención personalizada por sus dueños Ópticos técnicos especializados Lentes de contacto Todos los líquidos de limpieza Progresivos con garantía de adaptación Laboratorio computarizado Audífonos digitales Joyería y relojería Optica ENS Barraca Río Uruguay es la preferida En Barraca Río Uruguay Cielo Razos Sica 20 litros más 4 litros 1.530 pesos Sica Fil Membrana líquida 20 litros más 4 litros 2.320 pesos Además llegó un nuevo producto Revoque Sica 25 kilos 220 pesos No se deje engañar Los mejores precios en yeso Los encontrará en Barraca Río Uruguay Samuel Bertón 2115 Teléfono 452 20 966 En Barraca Río Uruguay Vení, vale la pena Hoy, mañana y siempre Es imposible adivinar lo que viene En todo caso Es posible prevenirlo Con el Plan Familia Protegida Usted le brinda cobertura total A todos sus hijos Menores de 18 años Por una pequeña cuota Otorga la misma cobertura Y beneficios A todos sus hijos Menores de edad Infórmese Llame sin costo Al 0800 5200 De Previsora Colonia Plan Familia Protegida Previsora Colonia 35 años Junto a las familias Del departamento Ahora que llegó el verano Te recomendamos que En Agro Jardín Especial Contamos con toda la línea De productos Para piscina Clorotec Roosevelt 277 Frente a Excalpones De Sudantex Teléfono 4522 0366 Hay valores que no cambian Y en el mundo de hoy La confianza Transparencia Y el respeto Son pilares fundamentales Para buenos negocios Crecemos día a día Para brindarles lo mejor En servicios financieros Cambio de moneda Cobro de facturas Pago de jubilaciones Cajeros Red Brow Entradas por Red UTS Servicio de estafetas postales Y más Cambio Aspen Empresa de servicios financieros En Colonia del Sacramento General Flores 350 Sucursal Casino Telravison En este quinto y último bloque Del programa Como siempre Nos vamos a disfrutar De la finalización Del plato del día Tenemos pronto Nuestro pan dulce Ya horneado Lo que vamos a hacer Es ahora Decorarlo Terminarlo Para que quede Definitivamente Completo Seba nos va a dar una mano Vamos a ir pintándolo Lo que vamos a hacer Es decorarlo Con jalea de manzana Eso Lo protege Del aire Le realza el sabor La jalea No es jalea artificial Es jalea Este De manzana natural Eso le resalta el sabor Después lo vamos a Trabajar Con un poquitito De glace real Algo de chocolate De naranja Miramos por acá Son barritas De chocolate De naranja Y alguna cerecita Algo bien sencillo Simplemente Para que quede De naranja Algo bien sencillo Ahí está y este pan dulce en estas fiestas lo pueden encontrar aquí en la asturiana dicen decorame uno especial y lo van a terminar de esta forma vamos a primero el chocolatito y lo vamos a rallar rallador especial para el chocolate que no transmite el calor de la mano este es un chocolate especial también es un chocolate blanco con sabor naranja el aroma que desprende este pan dulce que hace pocos minutos que salió del horno y además con ahora el chocolate de naranja realmente muy bueno algo lindo, sencillo, práctico y bueno para llevar a la mesa de navidad este año así que bueno aquí en la asturiana quedo terminado el pan dulce hemos llegado al fin de una nueva edición de Colonia está en tu plato espero que hayan disfrutado de este programa especial y les recuerdo que pueden seguirnos en Facebook en Colonia está en tu plato TV como siempre agradezco a Juan Carlos Riva por cuidarme del cabello y a Pringamosa por vestirme nos reencontramos el próximo domingo 20.30 por la pantalla de Canal 3 Colonia no, no, no desde China conduciendo Colonia está en tu plato parezco un extraterrestre antes de... hablo bárbaro bienvenidos a una nueva edición de Colonia está en tu plato el programa número 334 un domingo más... se me pegó la... del plato del día Hong Kong y a Pringamos queda confies molos bon nos enamor e nosotros es Gracias. Gracias.